Bienvenidos una vez más a mi canal By Hands Projects. Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal By Hands Projects. Yo soy Rosa, yo soy Rosa y en el día de hoy te quiero invitar a descubrir conmigo un poquito de la cocina servia. No sé si sabes, yo soy cubana, pero vivo en Serbia y la cocina, la culinaria de Serbia es algo increíble, es pescrito, es bien mágico. Y por eso en el día de hoy quiero compartir contigo una receta de algo que se llama broya. Broya es como la versión de pan de maíz servia. O sea, normalmente en los países occidentales tenemos el pan de maíz, no en el país, no es algo que realmente estemos familiarizados con eso, pero en el resto del mundo normalmente el pan de maíz es una preparación dulce y ese tipo de cosas. No, acá es más salada y este pan de maíz la peculiaridad que tiene es que lleva queso dentro. Y les tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa. Ese queso que vamos a poner dentro de este broya, dentro de este pan de maíz serbio, lo vamos a hacer también By Hands. Lo vamos a hacer en casa. Así es que si de casualidad lo estás viendo en un país como Cuba, en el que se dificulta bastante conseguirlo en casa y cualquier cosa, pues te traigo la buena noticia de que puedes hacer esta receta. Está diseñada hasta cierto punto para ti, totalmente. Está pensada en ti. Y la receta del queso te la voy a dejar por aquí para que la veas. Así es que ya no tiene justificación. Ya no tiene justificación. Nada, antes de pasar a la lista de los ingredientes te quiero pedir por favor que te suscribas si no lo has hecho. Que me apoyes de esa manera que me ayudas a crecer el canal. Suscribiéndote, dándole like. Tú sabes, son gratis, no te va a costar. Dale a la campanita también para que YouTube te avise de cada uno de los videos que subamos en cuanto ellos se suban. Porque no te puedes perder nada. Te prometo que ahora es que esto se está empezando a poner bueno de verdad. Y si quieres apoyarnos un poquito más allá, pues te informo que a pesar de que mi canal ahora es muy pequeñito, no está monetizado en el banner de presentación del canal, tenemos al lado del botoncito de Facebook y del botoncito de Instagram está un botoncito. un icon de PayPal y la que te puedes convertir en donante por 5 euros al mes. Y de esa manera pues me puedes ayudar un poquito como que a financiar, ¿no? Con los gastos que implican para crear cada uno de estos tutoriales que son y serán gratis para ti. Así es que nada, sin más vamos a pasar directamente a la lista de los ingredientes y de ahí nos vamos rapidito a la preparación. Yo espero que disfruten porque además es una receta genial. Nada, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.